...lo que es esta Superliga con 12 fundadores, 12 equipos que participan en esta fundación. ¿Se temía las amenazas de la UEFA? ¿Las esperaba? Mire, yo le quiero decir que el fútbol, yo entré en el año 2000, o sea que soy ya un experto, ¿no? El fútbol tiene que evolucionar como evoluciona la vida, como evolucionan las empresas, como evolucionamos nosotros, las personas, las mentalidades, las redes sociales han cambiado y la manera de comportarse y de entretenerse. Y el fútbol tiene que ir cambiando y tiene que irse adaptando a los tiempos en los que vivimos. ¿Qué pasa ahora? No voy a contar todo lo que ha pasado a lo largo del año 2000, pero ahora es verdad que el fútbol ya iba perdiendo interés. Es decir... ¿Qué significa que pierde interés? ¿En qué pierde interés? Pues se nota en que las audiencias van bajando y los derechos audiovisuales iban disminuyendo. Y entonces, algo hay que hacer, ¿no? Algo había que hacer, pero vamos, la pandemia nos ha dicho que hay que hacerlo con urgencia. Estamos todos arruinados. Y el fútbol es algo que es global. O sea, es el único deporte que es global en el mundo. No hay ninguno como el fútbol. Y estos 12 equipos y alguno más, pues tenemos fans en todos los lugares del mundo. Entonces, la televisión es el medio que tiene que cambiar para que podamos, digamos, adaptarnos a los tiempos que vivimos. Primero había que hacer un análisis de por qué los jóvenes, pues, de los 16 a los 24, el 40% de los jóvenes ya no tienen interés por el fútbol. Entonces, ¿por qué no tienen interés en el fútbol? Bueno, pues porque hay muchos partidos de escasa calidad y, bueno, pues no les interesa. Tienen otras plataformas en donde distraerse y entretenerse. Y esa es la realidad. Que todos vivimos en todas nuestras actividades, pues el fútbol se tiene que adaptar. Entonces, si digamos un grupo de clubes de todos los países de Europa, o de cinco países de Europa, o de tres, que hemos empezado con tres, pues entendemos que tenemos que cambiar algo para hacer más atractivo este deporte a nivel mundial. Y entonces, pues, no sé, nos ocurrió una cosa tan sencilla. Si nos ocurrió, se le ocurrió a usted. No, a todos, a todos. Somos amigos. Yo ya soy amigo de todos. Después de 20 años ya me contará. Pues, que en vez de hacer la Champions, que iba perdiendo interés tal como ya estaba, como ha pasado a lo largo de la historia, como pasó en los años 50, cuando se creó la Copa de Europa. Siempre que hay un cambio, siempre hay gente, y me pregunta el presidente, pasó igual en el año 50 con Santiago Bernabéu, la UEFA y la FIFA se opusieron a la creación de la Copa de Europa. Y cambió la historia del fútbol. Lo que pasa es que es, digamos... Y entonces ahora, perdón, lo que quiere, es simplemente lo mismo. ¿Qué es lo que tiene atractivo? Que juguemos entre los grandes, la competitividad...